Pero cuando vi a ese c***o me dio miedo. Fue como, a ese no. No sé qué ha hecho, no sé de dónde sale, pero a ese no le gano. Y me dolió. Mi amigo. Vosotros estáis bailando sus canciones, bro. Chili Parker hacía referencia al marketing. ¿Les molesta que un MC sea sincero? ¿Pero quién tuvo más prensa? Decime vos. La teza oscura de Dosser o los ojitos claros de vos. Ah, claro, porque Dosser dijo algo contra el aborto. Wos es guapo, tiene los ojos azules. Y tú eres antiabortista y fan de mi ley. Entiendo la barra. Está un poco raro el nega de los chicos del maíz, ¿no? Está un poco rarillo. Te juro que lo intento, pero no me controlo. No es que haber a la movida llena de trolos. Los campeones son cuestionados por la gente. Los creadores de contenido cuando hablan del Chuti, el español. Puta, los diosan. Es que Chuti lo que hace y paran la rima de Chuti. Mira, aquí analicemos esto. Es increíble, lo de Chuti, increíble. Esa misma frase la dice Anubis, aquí en Chile. Y como no hay nadie dándole bombo y platillo. Sí. Después cuando se enfrenten en terreno neutro, no sé. Chuti y Pepe Grillo en Argentina. Ya el hype del público, del jurado, se hace un ambiente colectivo. De que todo lo que hace Chuti es muy bueno. Sinceramente. También te digo una cosa, acertijo. Querido acertijo. Y no porque sea español. ¿Vale? A mí las banderas me sudan lo que viene siendo el rampete. Cabrón, Chuti es Cristo. Es que no estás diciendo MC Pati Difuso. Es que Chuti y Asesino y Bennett y los cuatro que quieras poner ahí y Skone y tal son Cristo. O sea, llevan en esta disciplina paseándose en pija durante 10 años. ¿Sabes? O sea, quiero decir, mal ejemplo. Es un mal ejemplo poner de ejemplo a Chuti. O sea, que va a decir, no, es que Chuti lo endiosan. Tócate los cojones, cabrón. Lleva 10 años siendo un puto animal competitivo. Ha ganado hasta el trofeo de petanca de mi barrio. ¿Qué quieres que digan de Chuti? No, Chuti. Luego Chuti dice, no, es que a mí me apoyan poco. Porque, claro, cabrón, si has ganado todo. O sea, quiero decir, si tú ya has ganado todo. Si es que la gente ya se ha aburrido de que gane. Yo no lo comparto. ¿Sabes lo que te digo? Que no te aplaudan una rima buena. Jamás lo haré. Pero, coño, es que ya dicen, hostia, el puto Chuti este. No se cansa de ganar. Es como el niño ese. El niño ese que jugaba al FIFA. El danés. Que tenía, que llevaba 1.100 partidos en FUT Champions y no había perdido uno. Pues cuando perdió fue fiesta nacional en Twitter. Fiesta, hijoputa. Y es un niño de 11 años. No se lo van a hacer a Chuti, que es un tío de 30. ¿Entiendes? Pero Chuti es Cristo. No es que le aplauden mucho a Chuti, cabrón. Pero si es que es uno de los tres pilares de la historia del freestyle. ¿Qué quieres que te diga? No sé, será el fanatismo de la gente por algunas personas en específico. Se sienten infravalorados por las tendencias. Esto genera el enojo de algunos. En la elite de los que saben jueciar. Codiándose con youtubers. Periodistas. O como yo los llamo, los chupapijas que no saben rapear. Los youtubers. Ah, no. Los youtubers quieren ser raperos. Y los raperos quieren ser youtubers. Los somos, los somos. Los somos. Yo soy rapero y youtuber. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Quieres una batalla escrita? Te la va a dar tu prima, te la va a dar. Quiero una batalla escrita. Ya me la han ofrecido. Te va a dar una batalla escrita a tu prima. Te va a hacer caso a tu prima. Chili Parker. Este no tiene enamorada a las abuelas de su barrio. Las abuelas se asustan cuando pasa. Gallos totalmente opuestos a las opiniones y medios. Mira, los creadores de contenido en el mundo del freestyle me soplan la polla fuerte, bro. Que haya gente que se ha metido a opinar del freestyle, hermano, y haya llegado una consideración. Una consideración dentro del mundo del freestyle que te quiero comentar, hermano. Ya puedas tener tus cientos mil millones de seguidores, hermano, en la mierda de tu red que tú comentes, joder. No te vayas a creer tú. Por favor, lo pido. Que tú tienes un oficio. O sea, pero que... Bueno, amigos, pues como no tengo trabajo, me voy a ir yendo, ¿vale? Me voy a ir yendo a la cocina, ¿vale? Y voy a ver si hago algo con mi vida. Porque como no tengo trabajo, como esto no es mi forma de ganarme la vida, pues me voy yendo. Venga. All I need is one mic. Master P. Con mi sonprise. Cuando a ti te pregunten a qué te dedicas, tú no digas que te dedicas a opinar sobre batallas, hermano. Porque hablaría mucho sobre tu persona, hermano. Yo soy creador de contenido. Hago cosas. Hago cosas. Me gusta crear vídeos. Hago el reto de la canela. Me gusta jugar al FIFA. Hablo con gente. Creo contenido. ¿Contenido, hermano? Me jugué al Zelda. Ahora estoy jugando al God War. Me gusta a mí. Estoy totalmente en contra, hermano. ¿De la peña? Pido donaciones por Twitch. Pido, pido. Tiradme 10 suscripciones y me hago un freestyle. Ah, no. Que eso yo no lo he hecho, ¿no? Damn, sweet. Te quiero mucho, pero peínate con un rastrillo, por favor, hijo mío. Sé que no te refieres a mí. Te lo estoy diciendo de broma. Que crea esa puta mierda. Estoy totalmente en contra de los dinólogos de TOC. Se crea un submundo dentro de un mundo que ya es un submundo porque es un circo porque no está dentro de la realidad. ¿Qué es lo que trae bueno eso? Nada. Simplemente hate y hacer que la gente quiera tener una importancia personal según su opinión en un aspecto. Y han marchitado el alma de las personas. Bueno, sweet, cabrón. Tú tampoco abogás por el diálogo con estas alusiones, ¿me entiendes? Yo entiendo que mucha gente te vea decir esto y se sume a decir, los creadores de contenido me comen toda la polla. Oye, buscaros un trabajo, ¿vale? O sea, no estás ayudando, no estás siendo diplomático, ¿me entiendo, no? Cuando quieras echamos un FIFA porque una pelea de puñetazos, no, que te veo en los hombros y me da un poco de susto. Ahora, también te digo una cosa. Yo soy muy mardoso. Cuidado. El hecho de que todos sois opinólogos. No comparten el fenómeno de las redes sociales. Oye, muchas gracias, Daria Luche. Gracias por esos 10 meses dándole de comer a alguien que no tiene empleo, ¿me entiendes? Yo no tengo una profesión, ni tengo dedicación, ni nada. Yo lo que hago es sentarme aquí y beber cerveza. De alguna manera, el fenómeno del internet y de las plataformas digitales han llevado a los artistas o al público a generar la percepción sobre los artistas basada en los números. Los artistas más conocidos, las canciones con más reproducciones son los creadores del mundo. Una guasada del nivel de estupidez que hay. Soy rapeo porque me gustan los seguidores, ni me agradan los odios, los que me aman. McDonald's tiene carne de mierda y es lo que más vende en mi país. Ya está, hermano. A mi país le gusta la mierda, hermano. No tiene más, hermano. A tu país y a todo, al final. Tenemos que saber diferenciar también entre la calidad del consumo, la calidad del nivel de consumo. Eso hay que diferenciar, amigos, porque... Por ejemplo, la canción más escuchada en España puede ser una pasada de canción. Puede estar muy bien hecha dentro de su sector musical, del género que sea. Puede estar maravillosa, aunque sea un género que tú no escuchas. Yo, por ejemplo, entendí que la sesión de bizarras con que dedo se pegase porque era una canción muy escuchable, muy tal. No es una canción que yo me pondría a lo mejor una mañana para limpiar la casa. Yo a lo mejor me pongo al de la fuente, pero entiendo y entiendo que está bien hecha. Otra cosa es que yo no la consuma. Y si yo no la consumo, no quiere decir tampoco que sea mierda. Entonces, un poco el equilibrio ese. No todo lo que triunfa es de una calidad excelente, porque un artista muy conocido con una obra muy buena puede sacar un tema de mierda o un tema que en cuanto a la calidad de lo anterior sea nefasto, pero se puede decir, por mucho que tenga muchas reproducciones. O sea, lo que no se puede valorar es la calidad de la obra por el consumo que reciba. Eso nunca debemos hacerlo, porque seguramente encontraremos a lo largo de nuestra vida algo súper infravalorado, lo escuchemos y para nosotros sea la octava maravilla y para el resto del público, no. Al final, sobre gusto no hay nada escrito y cada uno tiene el suyo como su propio culo. Gallos se manifiestan reacios a las masas. Pero yo, como tú me veis, soy el típico chulo. Encima el público me pela la polla. Como me suda la polla y estoy aquí por respeto. ¡Cómenme la polla, manteca! Reacios al gusto de la gente. Tengo un brazo que como le meta a una hostia al que pillo en primera fila, lo mando a los altos del palco, ahí puedo imaginar. Está completamente desatado. Está completamente desatado. Mira, hermano, la verdad es que tiene buen bíceps. El suite está fuerte. Tú lo veis, parece un palillo, pero el suite está fuerte. El suite a mí en un pulso me gana. A mí me ganan un pulso. También te digo que ha cargado un camión de dos alturas, no me gana. ¿Eh? Ha cargado un camión de dos alturas, la echamos, o sea, ponemos los pales ahí dispuestos y nos medimos ahí a cargar un camión de dos alturas. Verás quién gana, hombre. Imagínate, bro. Entonces a mí, pues claro, no me van a apoyar, ¿sabes? Afirman la gente no puede llegar a entenderlos. Y yo soy un tío que va rapeado, o sea, no voy a buscar que chillen. De hecho, muchas veces me dicen ellos que no se entiende lo que dicen. Digo, por ejemplo, estoy obnubilado. Dice yo, ¿qué coño has dicho? He querido decir obnubilado. Es que tú no sabes qué significa esa palabra. Ahora hace comparaciones que yo hacía en 2015, pero a él sí le respaldan. A mí no me lo hacía, no entendía detrás de toda esa tanda. No se sienten valorados. Algunos lo denominan genios incomprendidos. Soy tan bueno que tengo al jurado leyendo Wikipedia. Me siento como Richto, bro, porque para que me entiendan el jurado tiene que tener Wikipedia, tío. ¿Por qué? Cuando gana es porque entendieron su ingenio. Y cuando pierden es porque es un genio incomprendido. Qué bueno estudiar. Cárgame el tractor, por Dios, que llevo dos meses esperando y me estoy poniendo intensito. ¿Qué le pasa a tu tractor? Dímelo, a ver, solucionamos el problema rápido. Frank, gracias por esos 22 meses en primer lugar. ¿No se te habrá ocurrido que a lo mejor el tractor no es que no esté cargado, sino que tú no has conectado con el universo para que se mueva? Piénsalo. Porque si falla mi método es culpa tuya, no del método. ¿Vale? Asesino lo tenía bastante claro. Habla de una razón escénica. Porque no saben manejar al público. O sea, podrán decir lo que quieran que el público no valore, pero no saben manejar al público, pues. Eso es, cuando sales al escenario con un papel y con un trabajo impresionante y no logras conectar y no logras hacer que te aplaudan, ¿quién tiene la culpa, el público o tú? Puede ser un poco de los dos, pero si tú sabes manejar tu producto y hacerlo, entregarlo bien, o sea, no te puedes quejar de no me entienden. Correcto, estoy de acuerdo. Hay que encontrar los matices siempre. A veces puede ser que el público sea localista, a veces puede ser que tu desempeño no esté siendo suficiente como para arrancarle los vítores al público. Tú sabes. Tú sabes, hay que encontrar el equilibrio. Ahí no me comprenden, o sea, no, pues todos son raperos, todos vienen a ver batallas. Bueno, eso de que son raperos, ya yo ahí sí que no estoy de acuerdo. Asumir la responsabilidad es importante para avanzar. Es que la responsabilidad es tuya. Si no he ganado es porque no me ha dado. No puedes culpar a nadie. Lo que tienes que hacer es trabajar, sobre todo en silencio, y seguir mejorando. Mira, yo cojo ahora mismo este audio después de escucharlo y lo que reproduzco es lo siguiente. Luego puedes diferir del resultado que ha dado tu batalla. Puedes valorarlo. Puedes decir, oye, pues mira, yo considero que a lo mejor merecía un poquito más. Si bien no ganaba, yo veía una réplica. Está lícito. Pero si tú sales ahí diciendo, no, es que los jueces no tienen huevos y han votado al otro porque es el más favorito. Bueno, a lo mejor tienes que mirarte un poquito, ¿no? Lo que no puedes hacer es tirarle mierda, que sí a un jurado, que sí a un compañero, que sí decir que tú eres mejor que el resto. Que me incomoda un poco, ¿sabes? Como ver a mis propios compañeros. Oh, esta batalla era réplica. Los mismos competidores, o sea, todos creen que ganaron. No todos los gallos reconocen sus errores. Porque para llegar a los grandes escenarios tienen que romper barreras como el miedo, la vergüenza, como no deprimirte por un mal resultado, como no alegrarte más el ego por un buen resultado. Lo que yo creo que hay que hacer es liberarse de todo. Liberarte de todo, liberarte del ego, del odio, del deseo. Uno controla las decisiones de los demás. Lo único que controlas es a ti. Y en la medida en la que tú entiendes eso y cambias tú, las cosas cambian a tu alrededor. Estoy muy de acuerdo con MCTuberculo, que diga con Enciclopedia. Por cierto, sabéis que tuve mis reticencias con Enciclopedia por su uso de las redes sociales. Dejé de seguirle, él ya no me sigue a mí. Pero nos vimos, nos encontramos frente a frente y nos fundimos en un abrazo. Me dijo que estuvo hablando con Natos y War, que coincidió con ellos cuando fueron a México, que estuvieron hablando de mí, que tenía casa en su casa y todo lo mejor del mundo. O sea, Enciclopedia, un amor para ti, hermano. Espero que te vaya bien a ti y a tu familia y gloria verte de nuevo. Una pena no vernos después en el actor, que no nos vimos. Pero fue muy bonito verle y me alegró mucho improvisar con Enciclopedia y con Adrián. Pero toma una reflexión. Hay dos tipos de personas, los que asumen que han perdido y los que van a llorar al árbitro cuando se ha acabado el partido. Esa frase de Tote Kid, ¿eh, arcano? Me gusta a mí. Yo también metí una frase de Tote en 2008. Te dejo el culo como un aro de baloncesto. Sí, Tote siempre en el top. Esto decía uno de los humoristas más conocidos acerca del público. Yo cuando empecé a hacer comedia, hacía la comedia que yo pensaba que era graciosa. Y el público te dice si sí o si no. Y el público no se puede equivocar. Con todo respeto a muchos comediantes que dicen es que no es para todo público, pues se me hace como un güey que vende tortas y que dice mis tortas no son para todo público. Tú puedes hacer el podcast más comercial, intelectual del mundo o el más underground. Es válido. Si eso te hace feliz, eres exitoso. Pero si tienes un programa que lo ven mil personas y luego te quejas y en tu programa le echas mierda a arco. Es que yo creo que lo que hace Roberto es muy fácil. Ah, pues a ver, hazlo, cabrón. Ya cuando empiezas a criticar a la banda y el trabajo de otra banda, quiere decir que no estás tan a gusto con tu trabajo. Esa es la percepción que te cambia con la experiencia, amigos, ni más ni menos. Hay mucha gente que me dice tío, lo que tú haces tendría que tener millones de plays, tus letras son increíbles, son muy complejas, tararí, tarará, ¿no? O sea, como que son valedores de lo que tú haces. Y dices, vale, entiendo que aprecias mi trabajo, pero yo sí que entiendo que mi target no es tan tan amplio. Porque yo hago un rap denso, meto mucho contenido, entiendo que no es para todo el mundo, pero lo entiendo yo. Y me conformo. Y lo aprecio. Aprecio la gente que escucha mi música. Pero no echo mierda al resto. Nah, porque tú eres un facilón, te gusta escuchar Don Omar. No, hermano, a lo mejor si yo tratase de hacer lo que hace Don Omar, lo que hace Quevedo, lo que hace, yo que sé, otro artistas mainstream de ahora. Isia, por ejemplo, que me ha flipado su disco y me lo escucho a todas horas. Si yo tratase de hacer ese estilo de música, aunque a nivel de complejidad de letras quizás sea más sencillo que lo que yo hago, hay mucha más complejidad en muchos matices de su música que en la mía. Porque yo al final rapeo y adapto mi tiempo y dirijo por dónde van los puentes, por dónde van las pausas, por dónde va tal, pero lo suyo es más complejo a nivel musical. ¿Sabes? O sea, hay que encontrar la valoración positiva en todo, tío. Incluso lo que parece más sencillo, lo que parece más básico, lo que parece tal, tiene su complejidad. Y todo está lleno de matices. Y hay cosas en las que tú, a lo mejor como artista, como creador o como sea, eres mejor que otro, mucho mejor que otro, o al menos dotate más calidad lo que haces, o de más mimo, o de más trabajo, llámalo como quieras, pero en otras cosas tienes que apreciar que eres mucho más limitado que otros artistas en cuanto a otras cosas, ¿sabes? Y es así. Y lo que dice Franco me parece perfecto. ¿Cómo? No, Franco Escamilla. No, el dictador. No, no, fascist shit. No, nunca, nunca. O sea, si tú haces un humor muy particular y es tuyo y es el que tú quieres defender y es tu propuesta, si llega a mil va a ser un premio, si llega a dos mil va a ser un premio, si llega a tres mil va a ser un premio, pero en ningún caso va a ser una pena que lamentar cuando veas que otro llega a cincuenta mil. Ahí está la clave. En esta situación él mismo afirma su incapacidad. Joder, si rapear allí como rapeo aquí pero es que no es lo mismo, ¿sabes, hermano? Es que no es lo mismo porque yo no sé cómo lo hace esta gente, de verdad. O sea, me imagino que se adapta de una manera. Yo veo a Mena aquí en la calle y luego lo veo en el escenario y digo, bueno, bien, vale, guay, sí, de puta madre, casi mejor en el escenario y hay dos. Es que yo tengo miedo escénico, ¿eh, bro? Y te cuento. ¿Miedo escénico? Sí, 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 macho, pero diagnosticado y todo. ¿Qué dices? Sí, además te lo tiene que diagnosticar un psicólogo. Sweet Pain padece miedo escénico. Dominar el escenario no es algo sencillo. Realmente en ese mundo del freak son buenos pero son buenos en su ambiente, no fuera de su círculo. Los pones ahí delante de dos mil personas y el pánico te, ¿sabes? O cualquier fallo técnico pequeño de micrófono ya te hunde. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es muy circunstancial. Estamos hablando que este año en la final nacional habían 17.000 personas en directo y un millón y algo en stream. Eso acojora, ¿no? Y claro, y es improvisación, no es un concierto. Por esta razón algunos son mejores en la calle. Con el parque siempre creo que conecto más que en escenario y me gusta más, me lo paso mejor, tío. Es diferencias a la hora de aplicarlo. En la calle se juega a una manera muy distinta a cómo se juega en el escenario. Quiero ver un show y hay que darle el show. Para bien o para mal, el escenario es un espectáculo. Siento que ya que regresó el público hay que intentar hacer el mensaje más directo, más digerido, más entendible. Con mucho público, estás en una parque, la gente espera ver un show porque más allá de freestyle y de acote y de técnica y de flow y qué sé yo, es un show. Tienes que tener puesta en escena y tenés que ganarte a la gente. Correcto. Pues lo entendía a la perfección. Lo que pasa escénicamente, digamos, cuando subo un escenario y el espectáculo. Una peli under que no tenía ni dos pesos pero el arte es lo que amo y en cada frase lo expreso. ¡Bien! Fácil. Lo hace fácil pero es difícil de hacer. Que muchas veces decimos en plan es que es simple tal, no es que sea simple, es que hay competidores que parece que es muy fácil lo que hacen pero es que no es fácil. La palabra que estáis buscando es complejo, no es complejo pero no es fácil. Exacto. Es que dentro del arte hacer parecer fácil algo es muy difícil. Hacer parecer fácil algo a nivel artístico es muy difícil, cabrón. Cuando yo escucho por ejemplo a Ale Orellana decir Ale Orellana es un rapero de Murcia Faine que rapea como un demonio para mí es de lo mejor que ha dado la historia del rap de Murcia de mi localidad y seguramente de los mejores a nivel nacional. Tiene frases muy sencillas que parecen muy sencillas es como hostia, muy directas con una terminación concreta tal pero hermano yo no sé hacer eso. O sea a nivel creativo yo sí más de complicar las cosas de enrevesarlas de tal él va al grano y yo siempre he admirado esa mierda. No se trata de verlo como no, pero es que tú eres tan directo lo dices así como si tal. No hermano hacer parecer fácil algo es muy difícil y estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Chuty aquí. Capaz tiene un punchline medio simple pero me da absolutamente igual porque con todo lo demás te llega un paquete tan, tan, tan bien envuelto que es como imposible no disfrutarlo a todo. A mí particularmente poneme a Woz antes que al mejor de los deportistas que te haga 58 referencias increíbles del universo. Para mí un buen campeón mundial es un buen campeón que le puede tocar una fibra de cualquier persona del mundo. Correcto. ¿Sabía tocar la fibra de la gente? Estamos de acuerdo en lo que es complejo y lo que no es complejo pero para mí que te toque con pareados haga que 10.000 personas se vayan llorando no es fácil. Evidentemente. ¿Cuántos freestyler técnicos tipo Bennett han aparecido en la escena del freestyle durante estos últimos 15 años? ¿Cuántos? O sea, ¿cuántos freestyler técnicos tipo Bennett? No te hablo del Bennett ya que desarrolló su faceta artística y se convirtió en un icono del freestyle yo creo ya para los restos. O sea, ¿cuántos de ellos aparecieron? Muchos. Hay muchísimos. Hay muchísimos que durante determinadas épocas fueron apareciendo con su técnica su movida tal. Pero el tema es ¿por qué Bennett consiguió llegar a todo el mundo? ¿Por qué Bennett hacía algo complejo haciéndolo parecer muy sencillo? El pavo cogía se te plantaba ahí su actitud su imagen su caída su comportamiento su entrevista su uso de las redes todo suma en el paquete todo suma en el paquete amigos imaginemos que Bennett representa un rol súper tranquilo en la en la tarima ¿no? en el escenario pero luego su comportamiento fuera del escenario súper efusivo nervioso y en lugar de representar fuera del escenario lo que representa su personaje su personaje en el escenario representase todo lo contrario estoy seguro de que el calado que ha tenido Bennett en el freestyle como imagen potente y como figura muy peculiar dentro de la escena no hubiese sido tal ¿sabes? porque lo que le llama a la gente la atención de Bennett no solo es el arte que proyecta que es muy heavy y lo que hace es increíble sino lo que representa y cómo lo representa ¿sabes? el que termina una batalla y se la pele si ha ganado o no y además yo al principio cuando le veía estas cosas y estos gestos yo decía na esto es una pose hermano no se la puede pelar tanto todo es una pose hermano yo creo que el chaval pues yo que sé se ha visto ahora y arriba y se está viviendo las movies del rapero que no que quiere que quiere hacer parecer que no le importa una mierda nada pero hermano es que cuando lo conoce y lo ve y lo trata si ve su comportamiento y ve como es que se la suda y doy fe de eso y yo era de los que no se creía esa movie pero se la pela por eso te digo que la representación del personaje va mucho más allá de lo que es la obra que proyecta en el escenario y por eso creo que ha trascendido más de lo que han trascendido otros lógicamente también porque es más brillante que otros muchos que han estado antes haciendo o representando la vertiente del freestyle técnico no me explico es complejo no es difícil parece fácil pero ir tan directo no es algo sencillo esto decía uno de los mejores de la calle sobre el mismo Chuty Chuty me parece muy difícil de ganar se enfrente quien se enfrente contra él y después por ejemplo ¿te ganaría tú? no creo o sea si es un escenario la presencia que tiene empiezas un punto por debajo claro ¿el parque? ¿te ganarías? ahí puede que cambie la cosa el asunto puede cambiar encima de un escenario Chuty es una deidad es grande en un parque también no te digo que Chuty vaya a bajar el nivel en un parque jugaría más cómodo en caso de de tener que enfrentarme contra él si fuese en parque este chaval me parece 100% 100% de acuerdo con Cambra tío un tío que sabe el rol que representa hasta dónde llega su nivel hasta dónde llega el del otro lo que representa uno lo que representa el otro el bagaje todo eso es muy importante en la lectura de una batalla de freestyle un rival tan patético que no lo voy a ganar yo a este león del miedo escénico en plan el Sergio da asco mira aquello que sea la gente que rapee va que tal pero hermano yo he visto al Sergio asesinar hermano como no he visto a nadie en mi vida os voy a decir una cosa sobre Chuty y sobre esa batalla os voy a decir una cosa sobre Chuty y sobre esa batalla en concreto y os la voy a decir a nivel personal porque fue lo que sentí y lo que lo que yo recibí al ver ese vídeo cuando yo terminé todos tenemos nuestro ego artístico vale y yo digamos que durante mi tiempo consideré que iba a ser recordado siempre cuando se acabó todo además coincidió con que en 2009 se paraba y era como he sido parte de la historia del freestyle de este país he sido uno de los dos tres mejores del mundo y lo voy a ser siempre cuando yo vi ese minuto me quedé tan flipado que me dolió hasta en el ego fue como mierda no han pasado ni dos años y ya hay alguien mejor que yo sabes fue como mierda te lo juro porque yo hasta ese momento era como vale ok los nuevos vienen pero pegan muchas voces se insultan hacen chistes de madres todo el rato tal cual no se que era como ah los nuevos por los nuevos pues yo que se pues estaba inver bueno nuevos tampoco o sea de mi generación inver scones no se que pero yo por dentro aunque aunque estuviese retirado pensaba a esos les gano pensaba por dentro mía pensaba a esos cabrones les gano los cojo y los parto al medio pero cuando vi a ese cabrón me dio miedo fue como a ese no no se que ha hecho no se de donde sale pero a ese no le gano y me dolió me dolió en el ego de freestyler me dolió palabra que me dolió presencia ganada por el paso del tiempo haber vivido muchas cosas y esas cosas nos hacen tener otros trucos algunos me pueden decir que soy básico hijos de mi de puta el tata siempre será un clásico si él tiene que ganar por experiencia y conocimiento y no porque él puede ser más veloz que el otro porque no porque ya es más viejo esta nueva generación viene repicante con un montón de habilidades distintas a la del freestyle que nos gusta a nosotros la vieja escuela de las batallas no se hizo a partir de una planilla de fms que hay competidores de la old school que entienden muy bien lo que funciona encima de un escenario mucho mejor de lo que lo entienden muchos de los chavales que su concepción del free se ha basado mucho más en que te da puntos en una batalla de fms que no en que funciona con el público se puede decir la vieja escuela del freestyle su carisma su puesta en escena enamoró totalmente al público hace unos años el objetivo no era tener puntos efectivamente era hacer funcionar al público correcto el freestyle es un conjunto de cosas no siempre gana el que más ritmo o el que mejor ritmo que la gestualización la seguridad la actitud hace creer de a ti que yo lo hice mejor es la manera no es lo que dice siempre sino como lo dice a nivel de percepción por ejemplo lo que le dice asesino hablón en esta final internacional que le dice llevas 10 años intentando ganarla yo llevo 10 años sin perder según una planilla de fms según el formato establecido actual de las ligas y demás muchos chavales percibirán esa rima como un 3 como un 2 y medio como un 1 y medio como algo que no puede cambiar el transcurso de la historia o sea no puede cambiar el curso de la batalla pero para los que venimos de otra órbita venimos de donde se votaba mano alzada donde el voto era súper volátil tiene mucha influencia porque al final la herramienta la vara de medir que nosotros teníamos a la hora de valorar como freestyler lo bien que lo estábamos haciendo era la interacción del público la explosividad que nos mostraban en el momento si he tirado una rima como como la de soy una bestia porque estoy en el zoológico y tal si veo que eso se cae si veo sinceramente yo cuando vi que esa rima en mitad de esa batalla hizo explotar a todo dios que había ahí para mí eso fue como tocar los dedos de la victoria era como ya estoy ahí solo necesito cerrar esto bien esta rima me puede dar esta batalla venimos de épocas distintas venimos de enfoques distintos a la hora de hacer freestyle y creo que de todos se puede nutrir uno y de todos puede aprender pero lógicamente alguien que está influenciado por la nueva órbita de las batallas involuntariamente y esto lo he hablado con varios freestylers cuando están haciendo un patrón y lo terminan a ellos se les viene un resultado a la cabeza fíjate lo que te estoy diciendo fíjate esta puta locura fíjate esta locura o sea que tú cierres un párrafo y a tu cabeza te venga un y medio no pueden desvincularse de eso eso le pasa a muchos freestylers de la nueva generación fíjate la locura que te estoy planteando que no solo es que estéis improvisando sino que además cuando tú proyectas tu rima a tu cabeza viene un resultado posible de lo que tú acabas de decir por eso muchas veces cuando terminan la batalla ellos tienen su percepción porque piensan joder es que en el minuto del easy mínimo le metió un y medio todo el rato un y medio para ti un y medio para ti porque a lo mejor para un miembro del jurado no han metido ni un uno y medio en todo el minuto ¿entiendes? y ahí viene muchas veces la confusión que le genera la percepción de la batalla el número que yo oye entiendo el formato fms lo respeto me parece una forma profesional de valorar punto a punto pero eso también va dentro de los freestylers actuales la naturalidad que utilizamos arriba de un escenario la batalla de freestyle si bien son casi prácticamente dos animales instintivos hay una naturalidad detrás de todo hay momentos en los que vos tenés que ser un guerrero de la vida un león y pasarlo al escenario carisma con el público sobre todo la chulería tener la mentalidad y las ideas claras y mucha seguridad en ti mismo tanto conecté contigo que tanto le compres lo que dijo que tanto te erices cuando de una rima quiso parar al público Skone no es el gallo más habilidoso pero entiende mejor a la gente en escenario mira al público total desestimar tu rima a través del público entonces lo como que mira al público le haces así como sí, sí, sí el mismo que me subestima no, ha sido increíble con un Skone cuando estás así realmente si no tienes cabeza y le pones ahí empeño te vas llorando a tu casa pero seguro sobre todo psicológicamente saber redireccionar las batallas también se ganan batallas sí, no sé cómo se apunta eso en un papel pequeños detalles hacen ganar batallas hay una entrada que hace contra Pocho en la internacional acostumbrado a esto yo lo estoy viviendo como no si nadie me para ni se me compara cuando llego asesino siempre dispara mira la reacción del público desde el segundo uno que él se pone a saltar o sea mira cómo hace digamos la introducción del movimiento que va a hacer y mira cómo acompaña al público al segundo uno no deja que el host intervenga no deja que pare la base él se mete y empieza brincando y eso hace que la gente empiece a brincar eso lo reconozco esto es viña del mar y te va a devorar el monstruo si en el público hubiera sido muy difícil ganar hoy la verdad que el público es una de mis armas siempre le clava el poncho a la gente no necesariamente a ti es como no sé qué voltea al público y de que este güey me la pela ¿sabes? va tirando no sé qué no sé qué y te va a dar el remate y se va al público nos referimos a la importancia del delivery por esta razón la puesta en escena no siempre es sinónimo de gritar para nada aquí podemos ver un ejemplo lo normal neno es que yo te achuche tiene más relleno que una fábrica de peluches qué cojones que es repaso que es clase dos putas ligas distintas tío tu presencia en el escenario porque es que es como primo aunque tú estés parado te lo comes porque el otro está desparatado está como qué cojones en el paso en directo se ve mucho entiende la situación la seguridad las batallas son un juego de persuadir metro ochenta así de fuerte que me está gritando que tiene una voz súper pan que me está diciendo una cosa súper agresiva si yo me pongo en ese rollo con él es probable que energéticamente yo quede por debajo entonces yo tengo que reconvertir esa energía yo no le confío a nadie viajo con mi sello propio y grito como histérico y así busco el éxito cuando las personas se frustran suelen levantar la voz o hablar más rápido y en esas situaciones no importa qué tan bueno sea tu argumento lo que digas no será bien recibido por eso lo primero que debes hacer es desacelerar un poco y transmitir que no es necesario pelear es que yo soy muy estudioso de todo eso y eso en tu mente juega aunque no quieras y en la mente del público también y efectivamente persuadir es una cuestión mental el que está más concentrado en la batalla es el que más posibilidades tiene de ganar está en todo se da cuenta de cuando su rival la está cagando le tira una rima a su rival y se da cuenta que lo choqueó esa rima entonces dice ah pues aquí soy o se da cuenta que su rival está incómodo ante el público entonces empieza a usar como al público para hacerlo sentir más incómodo todavía lo contaba el mismo rival ¿la perdiste bien? no sé si la perdí pero siento que en vivo se sintió otra cosa en directo la sensación es diferente te sientas en el sofá tú eres jugador tú cuando termina la batalla tienes clarísimo que ha ganado Mau en el ámbito sentimental posiblemente o de transmisión de emociones y demás o sea creo que en las competiciones que tienes que elegir como abrazo es mucho más fácil que pienses que asesino es una victoria muy clara sobre mí nos referimos a un rey en escenario es que asesino tiene mucho eso él me ha dicho que es muy fan de batallas escritas de Estados Unidos donde allá llevan el performance que aunque haya weys que escriban mejor él es más completo que los demás en el sentido del performance o sea ese wey tú puedes escribir un round más cabrón que él pero no va a lucir porque lo va a rapear mejor y por eso hay muchas veces que la gente ve una batalla y en vídeo tienes clarísimo que ah Tom estate tú ahí en directo escuchala en directo y juzgala en directo cuando lo ves en vivo es diferente bueno al final creo que los eventos es para verlo en vivo creo que es donde tú percibes cosas que a través de la pantalla no se pueden ver o notar tanto habría que estar en ese lugar habría que estar sentado ahí es muy difícil desde acá de casa por ahí es más fácil verlo ahí se ve se vibra de otra forma de esta forma antes de terminar dejamos esta moraleja en el vídeo viene el final del vídeo del humor del freestyle supongo que esto con lo que yo he hablado habrán sido dos vídeos de youtube así que gracias por tu paciencia si has llegado hasta aquí la sensación real en primera persona jamás será parecida a la vista por internet la moraleja oye un vídeo muy interesante como siempre el humor del free con cosas que puedo subrayar incluso tatuarme en una nalga y con cosas con las que a lo mejor no empatizo tanto pero muy buen vídeo un vídeo de casi una hora espero que hayáis disfrutado viendo mi opinión acerca de todo lo que se ha proyectado aquí y nada nos vemos en el siguiente vídeo deja mucho amor allá donde vayas nos vemos en el siguiente vámonos si me rasco la barba brotan malvas pero del color queda el sol al alba sé que las larvas espera mi hora y que cada hora la cola es más larga